Bienvenidos una vez más a mi canal, el día de hoy prepararemos un postre de fresas con crema ideal para estas fechas navideñas, es un postre delicioso que estoy segura que les va a encantar así que vamos a comenzar con esta receta y pasaremos a los ingredientes. Necesitaremos 500 ml de crema de leche o crema ácida, la quise dejar en su empaque original para que vean qué tipo de crema es, hay varias marcas, pueden utilizar la que a ustedes más les guste necesitaremos una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, 3 sobres de grenetina cada sobre contiene 10 gramos, o sea que vamos a utilizar 30 gramos, que equivale a 3 cucharadas soperas y por último utilizaremos 300 gramos de fresas lavadas y desinfectadas de todas las fresas que tenemos la mitad las vamos a licuar y la otra mitad las vamos a cortar en trozos pequeños lo que haremos ahora es quitarle las hojitas, así es como las vamos a utilizar la mitad de fresas las reservamos y la otra mitad las cortamos por aquí ya tengo las fresas, unas están enteras que son las que vamos a licuar y las otras están picadas el siguiente paso es hidratar la grenetina y para esto necesitaremos un cuarto de taza de agua el agua que estoy utilizando está a temperatura ambiente, puedes utilizarla fría o a temperatura ambiente pero no caliente, agregamos los 3 sobres en el agua y mezclamos hasta que se empape por completo del agua no te preocupes si quedan grumitos, eso es normal y dejaremos reposar durante 5 minutos para que la grenetina se hidrate después de unos minutos nuestra grenetina ya se hizo como una esponjita, ya está firme incluso si la volteamos ya no se mueve para nada, así es como la necesitamos y el siguiente paso es derretirla, la vamos a derretir ya sea a baño maría o en el microondas en el microondas solo son unos segunditos, solo son como 30 segundos así que la vamos a derretir bueno ya tenemos la grenetina completamente líquida, la vamos a reservar y vamos a preparar el molde en donde vamos a preparar nuestro postre estoy utilizando un molde de 20 cm de diámetro por 8 de alto y lo que vamos a hacer es engrasarlo con un poquito de aceite aceite común, aceite de cocina esto evitará que nuestro postre se pegue y así podremos desmoldarlo mucho más fácil listo, y ahora pasaremos a la elaboración de la mezcla el procedimiento lo haremos en la licuadora así que pondremos la crema de leche las fresas enteras solamente la leche evaporada la leche condensada y solo resta la grenetina pero esta la vamos a agregar cuando estemos mezclando todo esto sin apagar la licuadora mientras se está mezclando vamos a ir agregándola poco a poco esto es porque si la agregamos en este momento inmediatamente se va a hacer gelatinoso y no se va a cansar a incorporar por completo así que vamos a poner esto a licuar poco a poco agregaremos la grenetina a la mezcla y dejaremos licuar durante un minuto para que se incorpore por completo y en nuestro molde agregaremos las fresas que previamente picamos inmediatamente agregaremos la mezcla debes apresurarte porque esta mezcla cuaja muy rápido y para terminar refrigeraremos durante 15 minutos o hasta que nuestra mezcla esté firme después de unos minutos y que nuestro postre ya esté firme por completo ha llegado la hora de desmoldar ¡Gracias! ¡Gracias! y así es como se ve una porción de este postre se ve la cremita y además que huele riquísimo a fresas yo no lo quise decorar con crema batida y con más fruta porque en sí este postre así es muy rico la crema, las fresitas la crema está muy suave no está para nada como una textura gelatinosa ni firme tiene la cantidad correcta de grenetina porque queda perfecta queda con una consistencia suavecita con una consistencia como mousse y las fresas le van tan bien un postre delicioso fresas con crema si eres fan de las fresas con crema este postre te va a encantar está buenísimo este postre es ideal para prepararlo en la cena navideña porque no es tan pesado es un postre suave, sutil un postre que se disfruta después de algo saladito se antoja algo dulce y este postre es ideal está muy bueno espero te haya gustado muchísimo esta receta y sobre todo te sirva si te gustó este video no olvides darle me gusta y compartirlo para que llegue a más personas eso es todo por hoy me despido y nos vemos en el siguiente video Música 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 Música